Muy buenas amigos, bueno por fin tenemos FIFA 16 con nosotros, los tenemos aquí delante, este gran esperadísimo juego en nuestro primer gameplay y bueno, en este primer gameplay vamos a jugar un partido de selecciones femeninas, primero para ver como son las selecciones femeninas pero también quiero indagar un poquito en el FIFA en general, vale, vamos a ver un poquito lo que viene en eso en la interfaz que básicamente es muy muy parecida a la de FIFA 15 si os dais cuenta, sigue habiendo esto de las noticias vale, sigue habiendo esto, esto digamos información actual en el fútbol, de verdad, en el fútbol real los jugadores en forma que te salen y bueno, básicamente es la misma interfaz, un poquito cambiada, así más azulita todo cambia imágenes de los jugadores, pero muy muy parecida a la de FIFA 15, si que tiene una interfaz bastante original está todo muy bien ordenado, está todo muy bien, partido rápido, vale, aquí vemos equipo de la semana tenemos el online con el ultimate team, temporadas, temporadas cooperativas, amistosos online vale, está bastante bien, luego vamos a jugar partido rápido, ultimate team, nuevo torneo y aquí está la novedad que es la copa internacional femenina, que jugaremos, vale pero en este caso, vale, vamos a irnos a un partido rápido, vamos a jugar un partido para analizar el partido de las chicas, vamos a jugar a la femenina, aquí, fijaros, femenina vale, y España en los países, vale, está al lado de España femenina y aquí están las selecciones, lógicamente vamos a jugar con España, como no, una pedazo de selección y en este caso, a ver, vamos a ver las selecciones femeninas que hay, tampoco hay tantas vamos a jugar contra Brasil, que es muy fuerte, creo que es la mejor selección junto a Alemania nos ponemos equipaciones, fijaros, las jugadoras, que bien hechas, hostia, que fea es la de la derecha, chaval madre mía y bueno, vamos a ir, eh, cosas detalladas, por ejemplo, vamos a irnos a ajustes de juego vale, vamos a poner de cada parte, vamos a poner 5 minutitos dificultad, vamos a ponernos leyenda, clase mundial vamos a irnos a clase mundial, que sea difícil mira, el estadio de Mestalla, vamos a ver los estadios está el presidente de López Vicente Calderón, estadio de las Artes estadio, un Europark vamos a ver un poquito los estadios ven los detalles de FIFA, ¿no? pues son I.V. Lane, ¿vale? Juventus Stadium es muy real, la verdad es que hay bastantes estadios sí que no hay muchos de no hay muchos estadios, digamos, de de la selección iba a decir, de la liga de primera división española, no hay muchos, San Siro Santiago Bernabéu pero hay bastante, no os podemos quejar de estadios que hay bastantes y estoy viendo que qué chulada, creo que han puesto alguno nuevo que me da cuenta, estadio olímpico ese siempre ha estado fijaros, esto es más que nada para enseñaros lo que es el juego de Stanford Bridge vale, aquí lo podemos ver perfecto, Union Park vale, bueno, bastantes estadios como estáis viendo y bueno, vamos a elegir ya uno quería que lo vieseis, vamos a elegir, por ejemplo el Alliance Arena, que es una pasada es el que más me gusta, creo yo, ese pequeñito el Ánfil, Arena de Oro, hostia, pues sí que hay vamos a elegir, por ejemplo, mira el Camp Nou aquí lo vemos, pero ya no vamos a elegir vamos a elegir este, que tiene buena pinta y creo que es nuevo, Centuriling Field condiciones del partido personalizado, vamos a poner estación otoño por ejemplo, de momento el día por la noche que sea más espectacular, por la noche clima, despejado, brumoso, encapotado ojo, eh, ojo, esto, chubascos nieve, ventisca, mirar, eh como esto lo han puesto nuevo, vamos a poner ventisca porque a lo mejor cambia lo que viene siendo el balón, excepto el balón vamos a poner el modelo de campo por defecto de gasta del campo, vamos a poner aleatorio, velocidad normal siempre juego, balón, a ver que balones hay hostia, que feo, vamos a poner un balón chulo a las chicas, a ver, vamos a poner por ejemplo, así uno que me vea sin te vista joder, sí que hay balones, mira, balón hasta antiguo de cuero ahí vale, todo esto lo hago porque es como, vamos a jugar con este con el de por defecto, logo partido, cámara efectos gráficos, reglas, audio vale, el audio está a mitad para que se me escuche bien, vale, y una vez hecho eso, nos vamos a ir a dirección del equipo para ver nuestro equipo, ¿no? y para ver si han puesto alguna novedad en esto, ahí tenemos a Hinoa de portera, tenemos a García, Paredes Torrejón, Landa, Torrecilla de... boquete hermoso, corredera pablos y bermude, menudo nombres más curiosos de las jugadoras de de fútbol femenino, y venga, vamos al lío ya, vamos a empezar vale, he hecho todo esto más que nada para que veáis todo el FIFA detallado, que no os perdéis ni un detalle de todo lo que han puesto nuevo por ejemplo, lo de la bruma y todo eso me ha gustado bastante y bueno, he de decir que cambia mucho el fútbol femenino con el masculino bastante, es un fútbol mucho más rápido, lo han hecho muy real las cosas como son de hecho, yo creo que se ha centrado demasiado en el fútbol femenino, aunque aún hay que mejorarla, fijaros cómo vamos a jugar vale, voy a dejar un poco la intro para ver los gráficos, para ver las mujeres para ver las chicas, los movimientos un poquito de la entrada y fijaros como, esto no sabía yo, ahí la gente abrigada mano, la mano, la mano y Paco González en los comentaristas y ahí vemos este estadio muy raro es un estadio, ¿no? las jugadas ahí parecen tinámides luego ahí vemos a las chicas vale, muy bien hechas las rojitas escuchad bueno, fijaros cómo han comentado nuevos comentarios, ¿no? de la chica, ¿no? como dicen, ¿no? han puesto frases nuevas refiriéndose a la chica que si se clasifica fijaros bueno vamos a empezar ya el partido vamos a juntar a Brasil vamos a ver si ganamos no hay igual perder o ganar ya sabéis que mi gameplay es traeros el gameplay a vosotros y haceros disfrutar que es mi intención vamos a analizar mucho este juego fijaros cómo estamos jugando qué partidazo, ¿no? de ahí con la nieve no sabía yo que iba a haber nieve vale fijaos los movimientos de los pelos vale, aquí cortamos vamos a la contra el balón se mueve bastante bueno, para de hablar no, blama, tío vale, cortamos por aquí está, la dificultad está difícil, ¿eh? no es fácil tampoco es una dificultad súper difícil pero sí que es un partido complicado y de hecho de hecho, madre mía qué nombre más raro tienen las jugadoras jugadoras de fútbol Taísa en mi selección corredera en fin, unos nombres muy raro vale, vamos a cortar por aquí vale, mierda mierda, ya empezamos vamos a ver uff vale, perfecto primer tiro de Brasil muy peligroso mirad cómo el balón ha ido bajado y cómo ha ido el balón de rápido ¿no? la verdad es que el balón se mueve muy rápido lógicamente hará bastante el este vamos a mover hacia el otro lado vale, eso es controla muy bien y bueno, lo dicho las jugadoras de fútbol un fútbol mucho más rápido la verdad es que se nota se nota bastante lo digo de verdad y el balón se mueve muchísimo el balón va solo el balón vamos a abrir ahí no ahí no ese no bueno, tampoco tampoco está mal bueno, lo dicho un FIFA mucho más difícil aquí se está viendo para llegar a otro lado hay que ir por el centro del campo y se nota muchísimo la dificultad y eso que estamos con la selección femenina vamos a poner un pase ahí un pase ahí un pase ahí perfecto, perfecto la esperábamos por aquí vamos a esperar que se desmarque ¿vale? y ahora no, desmárcate por el otro lado mujer mujer, ¿no? vale vamos por aquí cortamos cortamos eh toca bola el partido empieza bronco vale, el partido empieza bronco y bueno, los comentaristas lo de siempre, ¿no? Manolo, la voy a empajo a González pero no es tan mal, ¿no? ya llevamos ya 8 años con ellos ya cansa un poco pero bueno nos acostumbramos vale, cortamos por aquí eso es pasamos no, ahí no ahí empezamos ahí vale, no te vayas tan para allá joder, ¿qué pasa? bueno, fijaros en los movimientos de las chicas sí que se nota bastante las cosas como son se notan mucho ahí estamos toque, toque uff ahí se me ha ido la pelota fijaros como se va la pelota la pelota va sola y fijaros que aún no hemos tenido ni una oportunidad ni ellos tampoco ellos han tenido un tiro así de fuera del área pero poco más, ¿no? ya en el FIFA 15 mejor iríamos 2-0, ¿no? 1-0 o con 20 oportunidades la verdad un fútbol mucho más real fijaros qué dinámico madre mía chuta y por arriba perfecto ahí está la chica ahí con la coleta cómo se mueve el pelo el movimiento del pelo qué partidazo la verdad estoy disfrutando con un niño de 5 años lo he ido totalmente en serio no lo exagero para nada estoy disfrutando muchísimo vale, tocamos por aquí miedo vale no pasa nada venga, vamos a volver a empezar Brasil, Marta jugonista a seguir escuchar sus 5 premios como mejor jugadora del mundo son ya una tarjeta de... buen intento buah, buah pues fijaros cómo ganó a ver, vamos a ver el tiro porque el tiro ha hecho un efecto ahí fijaros y la portera el movimiento que ha hecho, ¿no? y lo que decía, ¿no? como Manolo Lama comenta bueno, pues Marta ha ganado 5 veces el premio mejor poder del mundo, ¿no? han puesto frases nuevas lógicamente a la selección femenina vale, cortamos por aquí vale, perfecto la verdad es que nos está costando muchísimo más falta pero también le hay la ventaja ah, falta mía ¿qué cojones? tú dices de los huevos la verdad falta mía encima, ¿sabes? bueno, en fin vale, cortamos por aquí vale, el movimiento Brasil está teniendo la posición como digo pero está o sea, la cosa está muy buena pasamos ahí un pase en profundidad un poquito, un poquito más hombre, un poquito más fijaros cómo cómo se corre el balón qué más suena, ¿no? cómo corre el balón corre muchísimo corre una barbaridad el balón, ¿eh? vamos a ir por aquí a ver vamos a cortar a ver si podemos mierda cortamos Dios, que pase Dios, pero el balón es que el balón el balón va solo el balón va solo lo digo absolutamente en serio, ¿eh? vale, vamos por aquí vamos a hacer un pase largo podremos pase largo venga, alguien recibe una imagen idílica una imagen navideña el campo está nevado no sé por qué pero me apetece mucho ver este partido desde luego el espectáculo puede ser precioso esperemos que el campo aguante y sobre todo que no haya lesiones fijaros cómo cómo hablan ahora del campo eso también lo ha puesto nuevo y la verdad es que el campo lo veo más nevado que al principio lo digo fuera juego fuera juego sí, fuera juego fuera juego era fuera juego diga lo que haya sido fuera juego o si no me cabraré veo el campo más nevado o es la sensación que me da a mí los efectos climatológicos la verdad es que los han mejorado y parece una tontería pero a mí me gusta a mí me gusta que haya efectos climatológicos pero es que el balón os lo juro va solo el balón, ¿eh? se mueve de una velocidad y fijaros cómo es que no ha habido oh, qué control no ha habido ninguna oportunidad fijaros cómo cómo corre el balón corre muy rápido ¿lo veis? no le da ni tiempo a llegar vale, pues nada vamos arriba y no venga, arriba arriba vale, perfecto le damos de cabeza ahí estamos y lo he dicho pero así nos están dominando abajo estamos aguantando bien estamos defendiendo bastante bien por hablar lo ves, por hablar pero nada vale, vamos por arriba a ver si podemos meter algún gol a la contra creo yo joder, macho es que con los controles y todo es que el balón va solo o sea, el balón va mierda gol gol primer gol que nos han metido fijaos cómo lo celebra la chica ahí que no ve la celebración ¿no? a ver ahí revienta el corner la tía no sé por qué nos acerca la cámara bueno, la verdad es que fijaros me ha dado la espalda con el defensa ahí ha dado la espalda se ha girado y ahí uno contra uno fijaos el movimiento de la portera es nuevo ha hecho un movimiento nuevo así de chica de portera pero bueno se merece ¿no? que vaya 1-0 está dominando el partido joder, cómo se va la pelota tío y lo he dicho yo acabo de empezar a jugar a cifra hasta que no me haga no dominar el cifra pero bueno vamos 1-0 no me está palizando yo sé que soy un jugador medio pero poco a poco iremos mejor me pasó lo mismo a un cifra 15 hasta que le coge el tranquillo y llega a la segunda división así que sin prisa pero sin pausa perfecto vale y está en dificultad alta como decía vale venga vamos puerta, puerta, llega puerta, llega puerta no llega no llega vale vamos a estar atentos al córner vale venga vamos la sacamos la sacamos bien puerta bien había cagado nada pita el árbitro vale no pero eso es falta bueno primera parte Brasil 1 España 0 en Brasil dominador absoluta estoy viendo movimientos muy buenos de las chicas me está gustando muchísimo el cifra de verdad me está gustando mucho el cifra lo veo muy real un fútbol mucho más real y la verdad es que va a llegar un momento que no sabemos si es un partido pero fijaros como la pelota lo veis como la pelota se mueve por culpa de lo veis es que se juega fatal lo digo totalmente en serio vale no tiene a Hachuta ahí o algo vale hemos llegado nos hemos aproximado vamos por aquí a ver ahí cortamos mierda mierda la contra presión es muy buena vamos la tía esta ahí no llego en las cegadas Dios mío que contra más buena hostia se ha quedado la portera clavada que contra más buena me acaban de hacer las cosas como son vale salimos el largo vale vamos a leer cabeza ahí ahí estamos de lado perfecto ahí aguantamos la pelota aguantamos la pelota ahí estamos mierda es que lo veis es que eso me pasa a mi es que es muy fuerte lo de la pelota odio jugar en estas condiciones de verdad fijaos el campo está destrozado lo ha mejorado incluso está el campo bastante jodido está el campo muy jodido fijaros bien vamos a cortar por aquí a ver a ver hostia que bala del largo a ver vale ahí estamos perfecto larga larga para arriba ahí cogemos mierda eso es falta vale vale seguimos a contra tranquilas tranquilas digo tranquilas ahí abrimos ahí pero por qué por qué en largo vale ah larga 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 hostia como corren tío vamos vamos española vamos vamos no tío méntele cuerpo bueno esta parte la estoy dominando yo la estoy dominando yo por bastante ahí estamos pero por qué qué lío de verdad es el movimiento del balón es tan real que da hasta asco jugar os lo juro estoy ahora lo estoy pasando mal porque me jode porque el balón va de una forma dios tío no llegamos no a esa no por el amor de dios a esa no dios mío dios mío vamos y cortamos 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 venga no no uff vale era peligroso fijaros como el balón parece que es un partido de hockey parece que es un partido de hockey cortamos ahí mierda vamos a cortar aquí cortamos 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 perfecto me está gustando mucho este fija de verdad lo digo de verdad lo digo a ver abrimos ahí eso es fijaos el balón como corre o sea es exagerado corredera ahí estamos venga vamos 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 seguimos vamos centramos centramos joder eso es mano creo eso es mano venga vamos vamos a centrar así con rosca a ver si podemos meter de corner le podemos hacer daño vale la portera ha sido muy segura menuda porteraza me acabo de fijar que mastodonte de tía que mastodonte de tía madre mía para meterle yo a eso vale por ahí arriba eso es que buena reventamos reventamos vale para donde el portero para donde la porteraza vale ahí tocamos ahí tocamos mierda lo veis como sale la pelota es horrible ay mira como ha sido la portera bueno veo a los porteros mucho más inteligentes la verdad es que eso se agradece porque FIFA 15 eran buenos pero hacían unas cosas fijaros la pelota como se le va lo veis como se le va la pelota buah como acaba de regatear la tía madre mía que fue ya me está dando la tía esta no puede ser no puede ser que se haya ido no la entré es ahí vale bueno en esta segunda parte tengo que decir que estoy dominando yo he tenido he subido bastantes veces y os dais cuenta como me voy haciendo con el fútbol en el sentido como me voy haciendo con el juego que es al fin y al cabo mi primer partido he jugado mucho a la demo pero la demo es la demo y el juego es el juego así como vamos a contar por aquí así podemos vale ahí llegamos de segada he tocado bola digas lo que digas he tocado bola ahí madre mía me está pegando la verdad es que he hecho al menos un poco cánticos no hay cánticos si os dais cuenta de Brasil o ah hostia larguero vale perfecto no hay cánticos si os dais cuenta de Brasil o de España no sé es algo que me ha faltado en este gameplay creo yo para que hubiera sido perfecto dentro de lo que cabe pero bueno hay Brasil la sacamos la sacamos perfecto sacamos ahí estamos largo ahí estamos a la contra pero hostia está sola Natalia Natalia esta es una jugadora buena de fútbol no sé quién es no a Virginia no a esta voy a hacer un cambio vale voy a sacar a la delantera por la otra delantera no la tengo si por Paz Villas hostia no está la foto se les ha dejado la foto a ver si hace la así sale la delantera esta y nos hace revolución vamos a poner de todos al ataque vamos a ir con todo ya que vamos a perder ya que estamos perdiendo mejor dicho no sé si perderemos vale y cortamos ahí ahí estamos eso es cortamos por aquí oh la verdad es que la inteligencia mejora bastante si os dais cuenta la máquina toca mucho más el balón que es lo que han dicho casi todos los públicos en las revistas y es muy cierto la máquina es mucho más inteligente vale ahí cortado se ha parado bien perfecto mierda pero es que resbala una barbaridad de verdad es impresionante como resbala esto parece entra ahí ostras que pase tío que pase me ha dado ya penalti no joder penalti chaval penalti y al árbitro como viene madre mía tío penalti tío se me ha ido ahí vamos a ver el movimiento roja jajaja what the fuck minuto 90 tócate ver o boquete la boquete la boquete se ha hecho un boquete ahí que no veas chaval y se va estoy dejando las cinemáticas para ver si sale algo nuevo hacer chucas y eso quiero que lo veáis vale fijaros que entrada y ahí se ha reventado la gris ahí roja mirad la cara muy bien hecho bueno vamos a ver si podemos hacer algo voy a engañarla un poquito venga vamos vamos un parado oh hija de puta fijaros lo que ha hecho la portera ese movimiento es nuevo fijaros la portera que ha amagado hacia la pero porque no se la para puede haber sacado la mano no me jodas tío venga no me jodas fijaros fijaros el movimiento lo va a poner un movimiento así rápido porque ya sabéis que este gameplay es muy detallado y fijaros es muy real eso fijaros ahí me tira hacia la derecha y ahí pero un poco falso hostia no me jodas puede haber sacado la mano yo sigo portero y se la para bueno vamos a ver si metemos uno y la verdad es que perdemos 2-0 voy a hacerlo de FIFA 15 que era sacar y irte de todo el equipo así puedo así puedo no no este FIFA ni de coña no os dais cuenta ¿no? bueno amigos 2-0 hemos perdido la portera de Brasil se había hecho un parado podemos haber empatado ha habido un momento de la segunda parte que podría haber empatado perfectamente hemos visto un FIFA 16 muy real movimientos muy reales ha sido parecido un partido de verdad de verdad me ha encantado espero vuestros comentarios vuestro like que me digáis que tal y si os ha gustado la verdad es que se nota mucho jugo femenino y solamente me puedo quitar el sombrero dentro de lo que cabe a EA por este juego tan real que ha hecho fijaros FIFA 16 parece ya de verdad muy real nos vemos en el próximo vídeo vamos a subir muchos vídeos pedidme que queréis y nos vemos en el próximo vídeo un abrazo a todos amigos gracias